Para bailar, para gozar, para tomar Comentando siempre estás, que me muero y sufro por ti Pero eso no es así, porque de ti ya me olvidé, que hoy hago reencarse Comentando siempre estás, que me muero y sufro por ti Pero eso no es así, porque de ti ya me olvidé, que hoy hago reencarse Que se vayan, que se vayan, porque yo ya me olvidé El pasado es pisado y no vale recordar Que se vayan, que se vayan, porque yo ya me olvidé El pasado es pisado y no vale recordar Corre que hacemos, como dicen por ahí el dicho Un crucicruzón y ya está ya Ya viste, no recuerdo qué pasó anoche mujer Oye Ese pasito Póngate Sí 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 Juro 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 Comentando siempre estás Que me muero y sufro por ti Pero eso no es así Porque de ti ya me olvidé Y hoy hago recasé Comentando siempre estás Que me muero y sufro por ti Pero eso no es así Porque de ti ya me olvidé Y hoy hago recasé Que se vaya, que se vaya Porque yo ya me olvidé He pasado, he pisado Y no vale recordar Que se vaya, que se vaya Porque yo ya me olvidé He pasado, he pisado Y no vale recordar Andas hablando de mi vida Porque tú pasas mal la vida Yo del pasado no comento Porque ahora yo soy feliz Andas hablando de mi vida Porque tú pasas mal la vida Yo del pasado no comento Porque ahora ya te olvidé Como baila, como goza Como baila, como goza Virginia Montalvo de hijos Somos y orquestes sensacionales De América En el de Mendoza y familia ¿Dónde está la cervecita Que prometiste? ¿Dónde está la cervecita que prometiste? No hay nada pasando Estaba andando al Fernando Adiviente Mendoza y esposo Dos mesales, cervecita y heredita Windows, heredita y herijas Pasito, 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 pasito Eso ¡La Fuerza S.A.! ¡Odruquillo de oro! ¡Sí, señor!